Nos encontramos desde el sector Alberto Carnevale, específicamente desde la Plaza Sucre. Nos acompaña el presidente de Vialidad Sucre, Richard Jaime. El día de hoy se está haciendo la instalación de bombillos y también es importante mostrar y recalcar que están haciendo una nueva instalación de lámparas para la plaza de acá. Si nos puedes hablar un poco, nos comentas que también estas lámparas son hechas acá mismo en Socopó. Bueno, aquí tenemos estas lámparas que son hechas aquí por el Pana Hernán. Creo que todo el mundo aquí los conoce, aquí del sector Socopó. Son hechas acá y son protegidas porque llegamos al sector donde ya habíamos montado unos reflectores. Como ustedes pueden ver, los reflectores no están, ya se los han llevado. Bueno, nosotros venimos a montar este tipo de lámparas porque estamos protegiendo las lámparas de que los muchachos las partan, se lleven los bombillos y como ustedes ven las lámparas, ya son lámparas de protección de una piedra, de un palo. Son lámparas fuertes porque como ven son de lámina, son láminas bien fuertes y bien hechas. En este momento se están haciendo la colocación de las lámparas, como ustedes ven, quedan de ese... El montaje queda así, ¿ven? Lleva su bombillo, lleva la boquilla y la instalación que lleva normalmente cada lámpara. ¿Cuánta es la cantidad de lámparas que se están instalando acá en esta plaza? Bueno, las lámparas que se le están montando a la plaza son de 10 lámparas por los momentos. Es importante destacar que ha hecho acto de presencia el alcalde del municipio, Antonio José de Sucre, acompañado del director de servicios públicos, Edgar Servita, para hacer una evaluación y una revisión de la instalación de este alumbrado acá en la plaza. Bueno, un saludo a todo nuestro pueblo, a Gestión en Acción, por supuesto a todas las redes sociales que nos ven en Twitter, en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales, pues, tanto por WhatsApp y los medios de comunicación, donde llegamos nosotros gracias a Telesocopo Canal 9, a las diferentes emisoras de radio y, por supuesto, a todas las redes, insisto en esto, nos agradecer de verdad a todos. Ahí, bueno, ahí estamos haciendo el trabajo como corresponde, por medio de Vialidad Sucre, nuestra empresa de la alcaldía, está ahí el equipo técnico de ingeniería municipal, haciendo las diferentes inspecciones, nuestro equipo de servicios públicos, un trabajo mancomunado bien importante, hay que decirlo, porque en medio de esta crisis tan fuerte que estamos viviendo, bueno, tenemos que hacer bastantes esfuerzos. Por cierto, nosotros, y me gustaría allí que las cámaras colocaran un esfuerzo que se hizo incluso en el año 2014, donde colocamos incluso unas lámparas de alto voltaje, ¿sí? Es importante allí decirlo, porque aquí en esta plaza Sucre se roban los bombillos, hay un tema bien complicado en el tema específico allí de la seguridad, porque al delincuente incluso le beneficia tener esta plaza totalmente oscura. Bueno, nosotros haciendo un esfuerzo el año pasado también, alumbrándola y prácticamente se robaron incluso hasta las borlas que tenía allí para el tema de la iluminación. Bueno, usted está haciendo este esfuerzo desde Vialidad Sucre, recurso del Fondo de Compensación Interterritorial, todo lo que tiene que ver con la iluminación, ¿sí? Sí, pero estamos, hay que decirlo allí, estamos haciendo una nueva lámpara, así como lo hicimos en Bumbum, una lámpara totalmente protectora para que el delincuente no se robe los bombillos. Lo que sí esperamos es que la comunidad nos ayude y nos colabore con esto. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de verdad, mire, ¿cuánto cuesta un bombillo ya? No es cualquier bombillo el que se esté colocando, son bombillos de calidad, sistema de lámpara, todo lo que tiene que ver incluso con el cableado. Ahí estamos haciendo un esfuerzo técnico para poder recuperar este espacio que no esté oscuro, sino que esté iluminado para la gente, para que la gente, venga la gente del Alberto Carnevali, de las Américas, de Llano Alto, de la Sabana, de todos estos sectores de la parte alta a sentarse aquí, incluso después que salgan de la misa en la iglesia Coromoto, así como construimos un parque biosaludable. Hemos hecho esfuerzos para recuperar y rescatar espacios para que la gente pueda compartir con sus familias en estos diferentes sectores. Así que ahí estamos haciendo un esfuerzo, es una inversión importante, hacemos esfuerzos con muy poco dinero, pero hacemos grandes esfuerzos para llevar bienestar social, recreación, esparcimiento a todo nuestro pueblo, que es parte de nuestra competencia, y por supuesto iluminar plazas como esta, que incluso nos va a faltar un recurso para terminar, pero lo importante de esto es que estamos llegando allí, estamos iluminando una plaza que prácticamente ha estado totalmente a oscura, porque cuando se ha hecho el trabajo de iluminación, automáticamente, bueno, a los días se han robado esto, y por eso el llamado, insisto, a la comunidad para que nos ayude a cuidar, y nos ayude cuando algún delincuente se esté robando la lámpara, los bombillos, podamos, aun cuando este sistema de seguridad que se está montando allí, para que no se las roben. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo importante y nosotros trabajando, trabajando sin descanso y nuestro mensaje a nuestro pueblo, estamos haciendo bacheo, estamos haciendo iluminación, estamos haciendo esfuerzos importantísimos, sin dinero, en la peor crisis económica de la historia política contemporánea de Venezuela, estamos trabajando para servirle a cada uno de ustedes.